Recientemente aquí en los espacios informativos de Canal 10 le hemos dado a conocer la problemática que se registra en materia de seguridad en los límites de Durango con Sinaloa, específicamente entre Pueblo Nuevo Durango y El Rosario en Sinaloa. En este sentido, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral descarta que estos hechos vayan a repercutir en la jornada electoral del próximo 2 de junio. Bueno, mire, lo que hemos venido es trabajando. Les he comentado, desde el mes de febrero estamos en la calle, casa por casa, en todas las localidades, en los municipios del estado y hemos podido trabajar sin problema. Yo le diré que ubicamos las casillas sin incidente, integramos las mesas, estamos concluyendo, estamos por concluir la capacitación electoral, tenemos funcionarios de casilla para todas las mesas directivas y no hemos tenido ningún incidente, no hemos tenido problemas. El vocal ejecutivo del INE incluso dice que ellos, como autoridad electoral, no tienen detectados focos rojos o de riesgo para la jornada electoral que se habrá de realizar el primer domingo de junio próximo. Vemos que la preparación de la jornada va sin contratiempos y el 2 de junio podremos salir a votar sin mayor problema. ¿No hay focos rojos para ustedes en el estado por estos problemas de inseguridad? En lo electoral no tenemos ninguna incidencia que nos impida cumplir con nuestra labor. Vamos trabajando de manera ordinaria y pues ya muy avanzado los preparativos de la jornada. ¿Están tomando ustedes algunas medidas o solicitar el apoyo en materia de seguridad para el desempeño de sus funciones? Bueno, en el ámbito ordinario, como se haría en cualquier proceso electoral, sí pedimos el apoyo de las instituciones de seguridad pública. Esto fue lo que señaló el funcionario electoral donde dice que Durango, en términos generales, está en calma y listo para las elecciones de este próximo 2 de junio, donde se habrá de elegir a los próximos 39 presidentes municipales.